En algún lugar adentro tuyo, se encuentra la persona que realmente sos. No más excusas, no más tiempo perdido. Recupera la confianza, mostrá tu mejor versión. Divinizan, la línea de productos para la mujer pensada por mujeres. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Horacio. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Ya tengo los guantes puestos. Peligroso eso. Es peligroso. Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un entrenamiento de box para que la gente pueda entrenar y tener una variante dentro de lo que es un entrenamiento convencional. Ok, una pequeña rutina de boxeo, se puede decir. Una pequeña rutina de boxeo que se lo vamos a agregar a algunos ejercicios de fuerza. Bueno, me encantó. Arranquemos ya. Vamos a hacer un 1-2, el básico 1-2, más lento para que la gente vea. 1-2, otra vez. ¿Recto o es desde abajo? No, así como venías con recto, recto con rotación. Eso, muy bien. 1-2. Y cuando yo me vaya para adelante, vas a meter un rodillazo bien arriba. Eso, ahí está. Va, dale. 1-2. 1-2. 1-2. Voy. Eso, ahí está. Una más. Dale. 1-2. 1-2. 1-2. Va. Vamos a hacer de cuenta que estamos boxeando. Lo más importante es la parte aeróbica. No te preocupes por el golpe. Vamos a anunciar bien por dónde va. Es por arriba, siempre por arriba. Y después contraatacás vos. Lo más importante que vos me tenés que tratar es de interceptar el camino, que yo no me escape. Cuando yo te ataco, te ataco, voy de nuevo y ahí contraatacás vos. Bueno, muchísimas gracias por colaborar en el día de hoy. Y bueno, agradecer también al gimnasio acá de alto rendimiento de Lomas que vienen a entrenar acá a todos los chicos de Racto. Es un buen lugar para venir. Es un buen lugar para venir, para todas las chicas también. Pero no solamente para las chicas a ver a los jugadores, sino para entrenar porque es un lugar que está muy bien equipado. Y el entrenamiento de hoy salió bárbaro. Te felicito. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima con más entrenamiento. Chau.